¿Qué es la pérdida del ritmo cardíaco? Las arritmas cardíacas es un problema de salud muy frecuente, desafortunadamente poco diagnosticado, o por lo menos poco bien diagnosticado, que son, es como su nombre lo dice, la pérdida del ritmo cardíaco. Es decir, el corazón late o debe latir en un ritmo bastante constante y similar, un latido del otro debe ser como muy similar. Habitualmente el ritmo viene de la parte alta del corazón, en la aurícula derecha, tenemos una zona que se llama nodo sinusal y que es nuestro marcapasos primario. Ahí es donde se debe originar el impulso cardíaco y entonces cuando todo sucede de manera correcta decimos que tenemos un ritmo normal o ritmo sinusal. Cuando se sale de esta normalidad estamos en presencia de una arritmia. ¿Y cómo se pueden diagnosticar? Bueno, los pacientes tienen diferentes síntomas, desde malestar general, fatiga, cansancio, mareo, palpitaciones, disconfort en el pecho. Los niños o los pequeños a veces no pueden explicar sus síntomas, simplemente le dicen a su mamá o a su papá, siente mi pecho, mira cómo hace mi pecho. Entonces es muy importante que un cardiólogo, idealmente un electrofisiólogo especialista en arritmias, pueda evaluar el ritmo y poder establecer el diagnóstico de las arritmias. ¡Gracias!